Gracias a Dios Todopoderoso, seguimos avanzando con perseverancia, quien les habla a vuestro hermano, Justo Cruz Saltando, saltando, Cristo vive Levantemos las manos arriba, los hijos de Dios Y todos saltando, 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 eh, eh, saltando, saltando, eh, eh, saltando, saltando, eh, eh, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Eso! 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 ¡Una vueltita! ¡Así! Mi vida sin ti, señor, no sé qué sería Tal vez llanto y dolor Mi vida sin ti, señor, no sé qué sería Tal vez llanto y dolor ¡Y cómo aclantemos! Me seguiré alabando solo a ti, señor Te hice una promesa, nunca olvidarte ¡Ajá! Me seguiré alabando solo a ti, señor Te hice una promesa, nunca olvidarte ¡Así! Un día, señor, te hice una promesa Servirte para siempre Nunca me olvidaré ¡Gracias, señor! A la hora de Cristo Es pasión de multitudes Y dice, manos arriba ¡Ey! ¡Ey! Las manos arriba ¡Sí, señor! Las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! Las manos arriba Una vueltita, una vueltita, una vueltita, esa vueltita, vueltita, una vueltita, vueltita, los hijos de Dios Cristo vive Mi vida sin ti, señor No sé qué sería Tal vez llanto y dolor ¡Así! Mi vida sin ti, señor No sé qué sería Tal vez llanto y dolor ¿Qué sería sin ti, señor? Te seguiré alabando solo a ti, señor Te hice una promesa, nunca olvidarte Te seguiré alabando solo a ti, señor Te hice una promesa, nunca olvidarte ¡Jamás! Te alabaré cantando Con gozo, con gozo me gozaré Porque me cuidas de todo mal Porque me guías con tu amor ¡Contigo! Te alabaré cantando Con gozo, con gozo me gozaré Porque me cuidas de todo mal Porque me guías con tu amor ¡Y nos vamos! ¡Por Lampa! ¡La Familia Cruz! ¡A seguir con Cristo Jesús! ¡Vamos, hermanos! ¡Y ahora! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Vuévete pa' aquí! ¡Vuévete pa' allá! ¡Vuévete pa' aquí! ¡Vuévete pa' allá! ¡Viene quien vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Ajá! ¡Y las manos arriba! ¡Para Cristo! ¡Jesús!